Veamos que hoy en geometría de hecho voy llevando como más de 998 niveles y luego pues me faltan 2 y luego hoy mismo voy a hacerlo con 999 demons y pues nada ya en 1000 demons yo digo que va a ser un insane demon yo digo yo pero bueno vamos a abrir los cofres no quiero cerrar a veces los videos pero yo quiero que sea un insane demon estos tipos de pues bueno más famoso ¿no? Quiero jugar Crunchy Apple la verdad se ve muy 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 antiguo y yo creo que no o sea no me lo he completado aún y ¿qué nos dice la información? está terminado que les disfrute este nivel que es muy 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 feliz este nivel la verdad ¿y cuánto llevaba? unos 172 ¿por qué? o sea yo creo que lo había practicado varias veces pero bueno vamos a echar una práctica y vamos a ver que tal la verdad porque Crunchy Apple digo yo digo yo que nunca me lo había pasado de hecho bueno hay alguien que me está llamando entonces regreso en un momento por favor lo siento era mi madre entonces nada vamos a practicarlo de una vez por todas y nada pues es un nivel muy antiguo como te voy a decir bueno otra vez me andaba llamando o sea ¿quién será? 20 minutos después ahora sí ya no más interrupciones vamos a seguir con esto quedó claro de que tengo una vida que posiblemente son complicaciones ¿no? ah pues el nivel como ya he dicho bueno aquí me voy a confundir porque ah vale aquí me voy a confundir porque vienes por lo que aquí va a haber algo de trampas y pienso yo que a ver a ver aquí esta curvita no es difícil se ve que no es difícil pero pienso yo que me voy a poder poder complicar nuestras decisiones así más o menos raras hay un truquito la verdad hay un truquito que está por ahí y vamos a mantener pulsado perfectísimo para que no nos vaya de ningún problema con esos tipos de manejos de lo que viene diciendo de las curvas entonces nada tiene partes que sí tiene algo tiene algo de transiciones feas quiero practicar por así así más y más o menos para que no nos vaya de ningún problema por aquí eh porque sinceramente con esos tipos de transiciones son muy 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 raras ¿no? o sea tiene transiciones muy raras y nada pues vamos a continuar por aquí vamos por acá y tenemos que tocarla hay que fijarnos muy bien las orbes que están por ahí a saco la verdad no 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 me entiende ¿no? o sea hay orbes que si tienes que tocar y otros que si y otros que no pero bueno son 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 niveles así más o menos de la 1.9 y eso me gusta eh la verdad eso me gusta y siento esa nostalgia pura esto la verdad a ver si me callo lo hago eh ok vale 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 aquí esta decisión no me gustó ¿cuánto hemos llevado? unos 41 intentos 94 saltos y 3 minutos con 0.2 segundos entonces vamos a hacer los primeros intentos a ver qué tal porque sinceramente me puede llevar un poco de tiempo la verdad no sé cuánto llevo no sé cuánto voy a llevar pero bueno he perdido mucho tiempo por llamadas de mis padres pero bueno hay que hacer el primer intento a ver qué tal eh porque tiene transiciones feas bueno ahí di dos clics ok creo que ahí no me había perdido pero bueno yo 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 voy a seguir pero bien porque yo digo que he avanzado un poquito ah vale pues es que esa transición es muy rara pero bueno es así más o menos del modo espejo no me gusta pero qué pasa o sea eso es lo malo es lo malo o sea es lo malo es lo malo es lo malo es lo malo te descorrina todo es lo malo por favor mira es que en serio la verdad ahora estoy perdiendo en ese ufo de transición es lo que no me gusta mira 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 ahora ahora qué es lo malo o bueno pues un porcentaje más es lo que molesta a muchos ah no no agrémosti no no me ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero que les haya gustado No olvides suscribirte al canal Y darle a compartir con todos tus amigos Nos vemos hasta la próxima ¡Adiós!